Y sigue bailando con la herencia Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Porque te puede pasar, lo que mi amigo Martín Porque te puede pasar, lo que mi amigo Martín Por manejar borrachito, se le volvió su carrito Y con cariño, para todos los choferes Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Porque te puede pasar, lo que mi amigo Martín Porque te puede pasar, lo que mi amigo Martín Por manejar borrachito, se le volvió su carrito Por manejar borrachito, se le volvió su carrito Música Música Porque ya te quieres ir, pero estás muy borrachito Porque ya te quieres ir, pero estás muy borrachito Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Recuerda que te aconsejo, que no manejes borracho Porque te puede pasar, lo que mi amigo Martín Porque te puede pasar, lo que mi amigo Martín Por manejar borrachito, se le volvió su carrito Por manejar borrachito, se le volvió su carrito Música 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 Música